Hola Crafter, bienvenidos a un nuevo tutorial, que en realidad no es tanto como un tutorial, este es un video en realidad para compartir con ustedes ciertos recursos que nosotros utilizamos, nosotros no somos diseñadores, pero este tipo de recursos nos han salvado la vida, nos han ayudado bastante en realidad. Y así no seas diseñador o no estés abocado a temas de diseño, personalización como nosotros, también te pueden servir. Algo que nosotros utilizamos bastante para personalizar son las tipografías, entonces una de las páginas que más utilizamos son dafond.com y básicamente porque acá está todo ya categorizado y es más fácil encontrar de repente la tipografía con la que tú quieres trabajar. Por ejemplo, esta es la página principal y lo primero que vas a ver son las categorías de las tipografías según el estilo, fantasía, aspecto extranjero, techno, bitmap, cótico, básico, script, dinbats, que son básicamente íconos, y la categoría de holiday o fechas especiales, ¿no? San Valentín, Pascua, Halloween, Navidad y otros más. Todos son letras romanas, o sea, es el abecedario de la alaceta. En la página principal lo primero que vas a encontrar son las fuentes añadidas recientemente y acá sí no hay ningún orden, ¿no? Entonces si tú, por ejemplo, quieres descargar alguna, esta por ejemplo, que se llama Justine Signature, acá ya te dice quién es el que lo ha diseñado o quién lo ha subido, el nombre de la tipografía y en este botón del lado derecho de la pantalla tú le das a descargar si es que te gusta, ¿no? Te va a pedir guardarlo usualmente en la página de descarga o en el directorio de descarga de tu computadora, le das a guardar y automáticamente se va a descargar. Si quieres ver las características que tiene esta tipografía, en el caso de Justine, le das a click y acá te van a dar toda la información básica si quieres hacer algún tipo de donación al creador o al autor de la tipografía porque todas estas de aquí, todas las tipografías que vas a encontrar en tafont son para uso personal más no para uso comercial, ¿no? Entonces acá te dan, por ejemplo, un ejemplo de cómo se vería la tipografía, ¿no? Y acá también cómo se ven en mayúsculas, cómo se ven en minúsculas y si es que tiene algún tipo de glifos o adornos, ¿no? Para entenderlo un poquito más fácil, también van a aparecer o suelen aparecer aquí, ¿no? Todas las variaciones que pueda tener la tipografía. Otra de las cosas que vale la pena reconocerle a la página de dafont es que, por ejemplo, si tú te vas a caligrafía, ¿no? Estás buscando una caligrafía que se ajuste a algún proyecto que estás trabajando y supongamos que quieres ponerle, quieres probar cómo se vería algún texto, ¿no? Entonces escribes en esta ventanita de aquí donde dice vista previa lo que quieres, lo que quieres probar y le das a enviar y automáticamente todas las tipografías que te salen hacia abajo van a salir con el texto que tú escribiste en vista previa, ¿no? Entonces ya eso te da una mejor idea de cómo es que se va a ver la tipografía y cuál se ajustaría mejor a lo que estás buscando o en lo que estás trabajando. Entonces, ¿qué rescatar de dafont.com? Que es de descarga gratuita, que tienes la opción de hacer vista previa según lo que estés buscando, la tipografía. Está todo categorizado, así que según el estilo de la letra. Entonces es un poquito más fácil de encontrar la tipografía que más o menos quieres para tu proyecto. Y cuarto, es de fácil descarga. Otra página que vale la pena compartir es la de fontpol.com. En esta página, en realidad, lo que vas a encontrar son tipografías similares, más no la original, similares a, por ejemplo, equipos de fútbol americano, películas, series, equipos de béisbol. En realidad, lo que se te puede ocurrir, que sean tipografías específicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si le damos click al de The Simpsons, te va a salir una pequeña presentación de la tipografía y a tu mano derecha te va a salir una réplica o una tipografía similar, muy, muy similar a la que estás buscando. En este caso, la original de The Simpsons, ¿no? No te va a salir la tipografía original, porque para las tipografías originales de este tipo de logos, o en este tipo de casos, ya sean equipos de fútbol, series, películas, son de pagas, usualmente son de pagas. Entonces acá, en este caso, te sale descarga. Cualquiera puedes descargar la que mejor te parezca. Y si no, tienes hacia abajo una pequeña ventana en donde tú también puedes ponerle el texto que quieres probar a ver cómo te va a salir en este tipo de letra. Y, bueno, también te da la chance de poder cambiar colores. Y le damos a generar y te va a salir cómo se vería el texto que tú estás probando. Entonces aquí, en este lado de aquí, te va a salir con las mismas características que lo encontraste en la imagen de arriba, en la imagen del logo original. Si lo quieres de un solo color, pues entonces lo cambias. Y lo vamos a dejar en blanco y lo generamos. Y te va a salir todo negro. Entonces te da la chance de ver qué tal te quedaría. Y si lo mantenemos en amarillo con negro, también te da chance, por ejemplo, ¿no? Si quieres ponerle Casa Bomani, le das a esta nube que está al lado derecho y le das a descargar. Entonces se te va a descargar esta imagen de acá. Pero como imagen, porque aquí lo vas a poder grabar como un archivo PNG, ¿no? Si le das a grabar, se graba esto como imagen. Si quieres la tipografía, entonces le das aquí a descargar. Si le quieres dar a generar, te va a arrojar a esta parte de abajo, ¿no? Entonces en este caso también tienes opciones, ¿no? Fuentes de películas, de música, de juegos, logos, de libros, ¿no? Entonces si supongamos nos queremos ir a juegos, no tienes el de Minecraft, el de Mario, que es uno de los más conocidos. Te da la opción, usualmente te arrojan las opciones más similares, ¿no? En este de acá de Super Mario, por ejemplo, nos ha salido este botón de aquí que dice Get. Y este otro nos va a llevar a una página adicional, una ventana adicional en donde tú vas a poder pagar por la tipografía para darle uso comercial. Al igual que el anterior, en este caso tienes el generador para ver cómo se comportaría el texto que tú le quieras, que quieras trabajar en la tipografía que estás escogiendo, ¿no? De repente no es lo que estás buscando, puedes hacer diferentes pruebas. Y en este caso, por ejemplo, de Super Mario, te sale incluso la de Super Mario Bros. O sea, son versiones mucho más antiguas. Supongamos que lo quiero en esta, me va a salir de colores y te va a salir así. Y lo puedes dar a generar, lo puedes descargar como imagen o puedes incluso compartirlo. Si ya conocías estos recursos o si por ahí trabajas con otros, coméntanos. Y si te gustó este video y quieres que sigamos subiendo este tipo de contenidos, déjanos un like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!